Se ha mandado la directora de formación del norte de Santa Adela. En este plan de desarrollo de la sociedad, ¿cuántas mesas llevamos en las diferentes zonas subregionales? Bueno, muy buenas tardes para todos. Exactamente, con esta es la cuarta mesa subregional. De seis mesas que nos faltan, digamos, del total de seis mesas nos falta el 2 de marzo en el municipio de Sardinaca y terminamos el próximo 11 de marzo en el municipio de Ocán. ¿Qué temas consigue en esta subregión? Definitivamente, la apuesta hacia un mejoramiento de vías, educación y salud son las transversales que hemos notado que han salido de todas estas mesas que hemos tenido. ¿Y el departamento? ¿Las subregiones cómo ven estos temas? Hemos notado diferencia en cada una de las subregiones. Hay gente que busca un tema más especializado, donde las tecnologías de la información y la educación tienen un papel preponderante en todas estas iniciativas. Otras continúan con esas iniciativas más tradicionales que le apuntan a lo que hemos venido trabajando. Queremos, con este nuevo plan de desarrollo, darle una mirada diferente, articulado siempre con el Plan Nacional de Desarrollo, obviamente también con lo que vino trabajando el doctor William Villamizar en su programa de gobierno y con el objetivo de desarrollo sostenible como una transversal para tener en cuenta. ¿Cómo ha sido la metodología, las mesas, cuántas mesas en los ejes poblacionales? Bueno, de las mesas poblacionales tenemos 10 y 16 sectoriales. Invitarlos también, desde el lunes 19 empezamos con las mesas sectoriales en la gobernación. Empezamos con mesas de vías a las 8 de la mañana, después tuvimos la mesa de TIC. Y durante estas dos semanas vamos a tener mesas diariamente en la gobernación del departamento, gobernación de Norte de Santander, invitando a todos los nortesantandereanos para que hagan presencia en esas mesas sectoriales que estamos instando para todos ustedes. Doctor, todos sabemos que lo que no está dentro del plan no se hace, pero hay cosas que se necesitan en el gobierno nacional. Hay un líder que es el gobernador, que tiene buen nombre a nivel nacional. ¿Qué esperanza tienen ustedes? Pues lo que hemos siempre recalcado, nos estamos acogiendo a esa directriz del Plan Nacional de Desarrollo, esperando que Norte de Santander, en los temas de vías, en los temas de educación, en los temas de salud, siga teniendo esa participación importante en todas estas apuestas. Para esta oportunidad vamos a tener un capítulo muy especial de niños, niñas, adolescencias y todo el tema de familia, que el gobierno nacional tiene una apuesta bastante importante en este sector. Entonces, alineado a esas apuestas nacionales, estamos apuntando también desde el departamento a los niños y a la familia. Importante que hayan empezado desde Villalosario, porque ayer vimos incluso la socialización, de lo que tiene que ver con la pavimentación del corregimiento de Juanfrío, una gran necesidad para esta comunidad rural. Exactamente, eso esperamos, que salgan en las mesas, los invitamos ahorita, apenas llegue el señor gobernador, a que escuchemos a todas estas relatorias, que yo estoy seguro que esa va a ser una de las iniciativas que sale de aquí de la mesa de vías. ¿Qué mensajes ha recibido por parte de los mandatarios municipales donde han asistido ustedes? De verdad, un respaldo y una esperanza para este nuevo plan de desarrollo. El trabajo en equipo es importante para esta oportunidad y definitivamente, como dicen, la participación de todos hace que esto sea más legítimo. Esa es nuestra pregunta. Muy buena, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.